Sambala. Sambala. Lugar de mitos, historias, recuerdos, y controversia. Muchos dudan de su existencia mientras otros desconocen no solo su origen pero su destino, y con razón. Fantasías son más creíbles que evidencia. Hoy presentaremos evidencia y detalles aclarados por el clarividente más avanzado de nuestros tiempos, el Dr. Ernest L. Norman. En breve, sí, Sambala existió, pero también sigue existiendo. Fue un centro educativo en el desierto sur del Gobi, no norte, pero fue una réplica de uno de los siete mundos celestiales de Sambala llamado, Eros. Para verificar la existencia de Sambala, primero tenemos que estudiar con detalle textos budistas como el Kalakakra Tantra, antecedentes del budismo como la cultura Changchun que habla de la tierra de Tagzik, Olmo, Lung, Ring, como también el Vishnu Purana y el mito de Sangrila. Tagzik, Olmo, Lung, Ring es un plano espiritual llamado Sambala, un lugar celestial, perfecto y sin tiempo donde paz y alegría son los componentes del alma. Un segmento de Sambala llamado Beyul es como una flor redonda de lotus con ocho pétalos, dividido en cuatro ruedas. Reside en mundos celestiales, no físicos, y en su centro hay una pirámide de ascender a las dimensiones celestiales. Desde los tiempos antes de la rebelión Atlante, un maestro de Tagzik visitó al Tibet y ahí fundó muchas de las enseñanzas del área. Sambala fue fundado en alturas del desierto Gobi Sur, no Mongolia. Tenía dos lagos como lunas crecientes en ambos lados, y media un estimado de 160 kilómetros de ancho. Estaba rodeado de montañas cubiertas de nieve y sus paredes eran de rubí puro. En cada pétalo había una ciudad y en el centro del pétalo la ciudad principal llamada Kalapa. Kalapa tenía cuatro puertas de entrada compuestas de joyas. Habían treinta y uno pabellones rodeados de jardines, lagos, y ríos. El palacio de Kalapa estaba fundado sobre una meseta piramidal de unos veintisiete metros de altura. El techo y piso de la habitación real en Kalapa estaba compuesto de plantas cristalinas que emitían calor. Los techos eran cristalinos y servían como un poderoso telescopio. La época en que Sambal ha existido en la Tierra fueron hace unos cuatrocientos mil años atrás. Pero su versión celestial, Eros, ha existido sin tiempo en dimensiones celestiales. En unos momentos veremos estas dimensiones como son, pero primero una vista del lugar donde existió esta grandiosa ciudad celestial. ¿En qué termino el recuerdo de Sambalá? Hoy solo se recuerda como una rueda llamada, por creencias tantra y limitada aplicación, como chakras. No solamente ha sido reducido el recuerdo de Sambalá a una aplicación de energía más bien equivocada y limitada, pero se ha olvidado todo el conocimiento de Takziki del origen celestial de Sambalá, sus enseñanzas, y el verdadero efecto que tiene en el alma. Chakras no están localizadas en ciertas partes del cuerpo pero en toda el alma y representan, en su color y emanaciones, la energía o color de cada de los siete centros de Sambalá. Sambalá está organizado como siete mundos celestiales, fundados en el plano o dimensión Takzik. Cada mundo representa un rayo o expresión de la creación como ciencia, liderazgo, educación, arte, filosofía, sanación, y devoción. Primeramente está Eros, centro de estudio de ciencias creativas infinitas. Este fue el mundo del cual Sambalá fue copiado y fundado en la Tierra. El rayo o color significativo de Eros es el rojo y en su directorio de maestría se encuentran seres como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, el Maltz, y Einstein. Unario es el centro que representa estudios en la disciplina de liderazgo y su rayo significativo es el anaranjado. Hermes representa estudios en el campo de filosofía universal y su rayo es el verde. En Hermes, la arquitectura toma parte del estudio de filosofía ya que la forma expresa un propósito y mensaje. Muchos de los edificios terrestres fueron primero diseñados en Hermes para después ser recreados en el físico. Orión es el centro de educación y disciplina formativa, magistral, cultural, e ilustrativa, también formando parte del conocimiento de cómo comunicar, cuándo, de qué forma, y con cuál propósito. El color de su rayo es amarillo. Muse es el centro de artes expresivas incluyendo música, canto, expresión corporal, y comunicación del lenguaje de las frecuencias. El color de su rayo es rosado. Eliseo es el centro del estudio de la devoción y cómo apreciar tanto la creación como el amor. El color de su rayo de violeta. Finalmente tenemos a Venus, el centro del estudio de la sanación y el alineamiento o corrección de energías en el alma con la creación. El color de su rayo es azul. Venus es el centro más cercano de Sambala y donde la mayoría de misiones espirituales se organizan para ayudar a rescatar no tanto la salud del terrestre pero también su alejamiento con la hermandad celestial. Todas las noches en la Tierra, Venus se convierte en un enorme salón de educación para estudiantes terrestres mientras ellos duermen, y también uno de los planos para prepararnos entre vidas para nuestra próxima misión reencarnativa. Todo suicidio es tratado en hospitales de Venus para reintegrar la conciencia y el alma. Hay muchos planos de existencia en Venus, desde el físico hasta el celestial. Sambala y Tagsi son los niveles más celestiales y cercanos a la cuarta dimensión. Esto y entonces es Sambala, el centro de desarrollo espiritual para esta galaxia y las fuentes de evolución celestial para los terrícolas desde la tercera dimensión hasta los planos más altos de la carta dimensión. En estos mundos, todo es mente. Lo que uno concibe, es creado. No hay que caminar para ir a un lugar. Con el pensamiento, ya estás ahí. Con el pensamiento puedes cambiar estructuras, edificios, paisajes según el punto de concepción personal, pero ese mismo objeto o lugar sigue apareciendo diferente a aquellos que lo ven diferente. También, toda apariencia no tiene relación con el tiempo o espacio ya que el tiempo ahí no existe sino creatividad, energía, y mente. Una lección se da en una fracción de un segundo, una estancia en un lugar puede suceder sin sincronización de eventos. Podemos ver los diferentes niveles de un ser y los altos maestros pueden aparecer como físicos, o llamas de energía que es lo que en realidad son. Estos mundos son nuestro presente aunque no nos damos cuenta. Pero ahora que los conocen, puedan que empiecen a recordar sus estancias ahí cuando despierten de sus jornadas nocturnas. El cielo es eterno, Sambal ha solo un comienzo.